La unidad de fiscalización de los fondos de los partidos políticos supervisará los recursos que los partidos obtengan durante la campaña electoral provenientes de financiamiento público y de forma privada, dijo el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo. Recordó que la ley establece topes de gastos para candidatura y una sanción pecuniaria para los candidatos que se excedan en más de 5% de los mismos, que será una multa equivalente a tres veces el monto excedido. Agregó que la JCE emitirá una resolución para pedir informes de gastos a los candidatos y a los movimientos de apoyo externos. Consideró un éxito que se haya logrado reformar las leyes que regulan los actos del Estado civil y la del régimen electoral. Jaques habló en el programa McKinney, que se difunde por Color Visión, donde fue entrevistado por Pablo McKinney.